Hola, en los próximos días voy a estar haciendo unas cápsulas sobre la Navidad y lo voy a hacer a partir de la información de este hermoso libro, breve historia de la Navidad. Y saben, me topé cuando fui a mi visita a la librería, pero con la visita específica de En Busca de Tesoros que les comparto siempre por Instagram. Y este libro lo escribió Andy Thomas, quien tuvo una niñez muy linda con respecto a la Navidad alrededor de las tradiciones y festejos navideños. Y es una época que le gusta mucho, pues entonces a mí también coincido con él plenamente y decide escribir un libro sobre la historia, no sobre la Navidad, sino como la historia de cómo nos lleva, cómo ha sido un signo de la humanidad y seamos estos conscientes o no, porque cada uno de nosotros está profundamente arraigado en las ceremonias y creencias o rituales o culturas del pasado, ¿no? O sea, no importa de dónde seamos, esto es así. Y entonces les voy a platicar brevemente los contenidos del primer capítulo de este libro, que nos hace como una reminiscencia a la antigüedad, ¿no? Y por ejemplo, todo esto empezó por los solsticios de invierno y el de verano. Se ha descubierto, sin embargo, que era en el solsticio de invierno más importante y era el que marcaba el comienzo del sol, cómo se iba a mover y que cada vez habría días con más luz, ¿ok? Estos momentos marcaban los extremos elípticos de la tierra, que gira alrededor del sol y del ciclo, perdonen ustedes, de los dos. Por ejemplo, en el monumento de Stonehead en Inglaterra, la piedra, la piedra la que está más alta apunta a la salida del sol. En Irlanda se construyó New Bridge en el que los rayos del amanecer, cuando estamos en ese punto alrededor del 25 de diciembre, alcanzan el fondo de la cámara funeraria. Entonces vean cómo esto desde mucho más allá tenía que ver con estas fechas alrededor del 25 de diciembre. Si es por ejemplo que solsticio viene del latín sol y sistere quieto, es decir, alrededor del 25 de diciembre el sol se queda quieto, quieto, no se mueve tres o cuatro días y luego vuelve a retomar los días y se van haciendo días más largos. Pero vamos y te cuento algunas festividades semejantes en otras culturas. Por ejemplo, Dongxi en China, Hanukkah en la cultura judía, Korochun en la eslava, Makersankranti en la hindú, Yalda iraní, Yule germánica nórdica, Siemasvetki letona, desde Letona. Vean cómo por todos lados el 25 de diciembre festejan el comienzo de los días más largos. Por ejemplo, hay muchos dioses como Mitra, que es de origen persa, o el dios egipcio Horus, y de la romana, del Sol Invictus, llamada Dies Natalis Solis Invicti, y que la acomodaron para aprovecharla y festejar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Pues en Roma y todo de esta manera se puede amarrar. Otro festejo que había en la época antigua eran las celebraciones saturnales y las calendas, que eran fiestas muy, muy libertinas, muy alegres, donde el alcohol, uff, eran unas bacanales, fluía. Y muchas veces como juego invertían los roles y los grandes señores servían ese día a los esclavos. Era un juego que hacían ese día. Otro aspecto que desde la antigüedad estaba muy presente y que luego retoma el cristianismo, son las historias de la madre y de los hijos pequeños. Por ejemplo, la gran diosa Iris tiene que huir con su hijo Horus, del tirano Set, y lo tiene que esconder para que no lo maten. Las imágenes de la antigüedad quedan lejos de María y Jesús, pero la verdad, María y Jesús y el cristianismo muestran la universalidad de estas creencias y tradiciones de la madre con el hijo. Cuando Jesús, por ejemplo, que era un niño pequeño, Herodes ordena matar a todos los niños de dos o menos años para que Jesús no viviera, entonces María y José se tienen que huir a Egipto. Otro aspecto que nadie sabe con exactitud es realmente cuándo nace Jesús. ¿Y si fue en el solsticio de invierno o inclusive en el de verano? Fíjense, ¿sabías tú esto? Yo no. Tampoco cuándo llegaron, cuándo fue que llegaron realmente los reyes magos y cuántos reyes magos eran. Se cree que podrían haber sido 20, pero se nombraron a tres para hablar de los tres regalos que llevaran y lo que simbolizaban y fuera más acotado. Tampoco es claro, por ejemplo, si realmente estuvieron en un pesebre y en un establo o en una cueva, o si había pastores o realmente llegaron después. Entonces, es que las tradiciones también se van acomodando a lo que se necesita. Ahora bien, también nos platica Andy Thomas qué se cree o cómo fue la historia de Belén. Por ejemplo, algunos historiadores creen que fue ficticio y que se creó realmente para darle un significado intenso y profundo al nacimiento de Jesús. Eso es una parte. Pero por esos tiempos, un poco antes, apareció el cometa Halley. Y también se piensa, por ejemplo, que Mateo lo retoma cuando escribe todo lo que sucedió para inspirarse en este hecho y darle un significado mayor. También, por ejemplo, hay una posibilidad de que la estrella fuera una conjunción de diferentes planetas y los astrólogos lo vean como el comienzo de la era de Pisces. Y entonces vemos cómo tendría que ver con la astrología. Observa, por ejemplo, cómo los peces, que es el símbolo de ese signo de Pisces, se convirtió también en el símbolo del cristianismo. Entonces ve cómo van haciéndose cosas. Significa que hay en la Biblia una influencia mayor de la astrología de lo que quizá pensamos todos. ¿Y sabes, por ejemplo, qué es la Epifanía? Bueno, pues la Epifanía significa la manifestación o aparición. Bueno, pues sería la aparición de los reyes magos. Pero Mateo no dice cuándo fue que aparecieron. ¿Cuándo nació Jesús? Podrían, por ejemplo, haber sido dos o tres años después. Sin embargo, todo se junta en un contexto para permitir los festejos. Para terminar mi brevísimo resumen, te cuento que Epifanía no necesariamente sería la llegada de los reyes magos. Otros la unían a la primera aparición de Jesús en público. ¿No? Y otros más al primer milagro de Jesús cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Ahora, ¿no te parece como muy interesante saber más acerca de dónde vienen las festividades, las creencias y en este caso navideñas? ¿Cómo se va creyendo? O sea, ¿se va construyendo? Bueno, pues entonces yo eso es lo que voy a hacer con un poco de los capítulos. ¿Te fijas también, por ejemplo, cómo las diferentes culturas coinciden en tradiciones? ¿Cómo se retoman épocas posteriores para integrarlas más fácilmente a las nuevas épocas? Hablaré sobre los comienzos de la Navidad. Si te gustó, dale like, comparte y nos vemos mañana.